En este año sí tenemos casos que ya han empezado a dar nombres de consumo, pero no lo tenemos así como un problema serio, más bien el problema de consumo de droga sí se está dando. Estamos en esa fase de investigar como para ver realmente cuál es la sustancia real que se está consumiendo. No se empieza, digo, si le ponemos número, ahorita tenemos a nivel estatal, hemos tenido registros de 10 personas que han estado indicando que están haciendo ese tipo de consumo.